En horas de la madrugada por esta vía ingresaron más de mil vacunas al municipio de Ococona, mismas que estarían contrarrestando el COVID-19. Las cuales fueron donadas por El Salvador, proceso de inoculación que se espera iniciar en las próximas horas comenzando con personal de primera línea que elabora en el municipio para nuevo inmunizar a las personas de la tercera edad. Así fue dado a conocer por el alcalde quien además denuncia y responsabiliza a la Secretaría de Salud de no contar con los insumos necesarios. Lastimosamente dependemos de una Secretaría de Salud que no tiene la voluntad, por unas jeringas que dicen que tienen que contar, no se empieza mañana. Yo quisiera que se tocaran el corazón o que Dios les toque el corazón porque yo todos mis proyectos los he puesto en manos de Dios. Primero es Dios ante todas las cosas. Dios abre puertas y Dios nos ha bendecido, pero falta voluntad de nuestra gente, de nuestro gobierno. La representante de la región sanitaria de Francisco Morazán responde ante el señalamiento que todo se desarrolla bajo los lineamientos y protocolos ya enmarcados por el despacho en materia de salud. Esto ante la llegada de la donación por el gobierno salvadoreño. Lleva un orden, ¿verdad? Entonces vamos a solicitar la jeringa debidamente y vamos a empezar. Ojojona ha sido uno de los municipios con mayor afectación a consecuencia de la patología, dejando cifras alarmantes según datos proporcionados por miembros de la municipalidad. En Ojojona se han realizado 1.265 pruebas rápidas de anticuerpos, de las cuales 234 han sido positivas y 1.031 han dado negativas. De estas 121 pruebas han sido con hisopado rápido. Se han realizado 420 hisopados y a la fecha se han realizado 25 traslados de personas graves a otros centros hospitalarios y han fallecido un total de 10 personas. Misma acción fue desarrollada casi de manera simultánea en el resto de los seis municipios que recibieron el apoyo del gobierno salvadoreño. Porque nosotros necesitamos que haya celeridad, necesitamos que haya transparencia y que hayan anticuerpos que se den cuenta de qué es lo que nosotros hacemos. En Santa María del Real, en el departamento de Olancho, la llegada del fármaco fue recibida con gran alegría. Así lo informaba nuestro corresponsal en ese sector del país, David Rodríguez, quien conversó con el alcalde, Carlos Galeano. Son casi las 4.000, por lo que digo yo, que sacando el sobrante, porque siempre sobra un espacio ahí, podemos llegar a las 4.000 vacunas en general. Entre tantas irregularidades, el pintoresco municipio de Ojojona estaría iniciando su proceso de inoculación en las próximas horas, al igual que las demás municipalidades. Eso ante la falta de insumos proporcionados por la Secretaría en materia de salud en el territorio nacional, a pesar de tener conocimiento de la donación proporcionada por el hermano país del Salvador. Desde Ciudad Pamedios y Notifires, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.